Hola, sé que estoy subiendo esto así sin contexto alguno y sin gameplay porque a cierta persona no se le da grabar gameplays por el lag. Pero, pues hace 7 meses, sí, 7 meses me pasé esta cosa, Wendy Landscape, un insane demon, que es mi nuevo Hardest. ¿Qué pasó? ¿Lo jugué? ¿Por qué pasó? Me lo pasé. ¿Lo jugué? Y no. Me lo pasé. Me lo pasé. GG. White woman, white woman. Pará, qué puto. Pero después los que no funcionan son sus chistos ¿Cuánto, Aiger? 50 gachos Nice No, Aiger, creo que es lo más chistoso Que se bajó con la pantalla en 640 x 480 Es loco Pues esto es el modo ventana Para que me haga mucho mejor Como carajo, voy a dejar el borde de las cosas Pero no quiero morir No quiero ni la luz No quiero perder de las cosas Que se quiera para que me siga Hay que seguir, y seguir, y seguir Stay awake Porque el cielo se quitar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!